El concejal del municipio Campo Elías del estado Mérida, Argenis Reynosa, se refirió a la crecida del río La Sucia en el sector Las Dorsales. El día de ayer estuvimos en la crecida de la quebrada La Sucia, en la parroquia La Mesa, sector Las Dorsales, alertando a las autoridades, ya que el día domingo 23 de octubre hubo un desbordamiento de dicha quebrada. Ofreció un balance de los estragos que ocasionó esta crecida del río en dicho sector. Resultando dos viviendas con pérdidas totales, dos viviendas más en alto riesgo y seis casas afectadas a menor escala. Inclusivemente dos locales también fueron afectados, pero a menor escala. Y se le hace un llamado a las autoridades municipales y regionales en darles todo el apoyo posible a estos habitantes del sector de Las González. Enfatizó la necesidad que se tomen las medidas correspondientes para evitar estas situaciones a futuro. Radio Asamblea Nacional es noticia.